Hola, soy Cristina Cubedo. Hola, soy Alejandra Serrano. Y esto es TestFriends. ¿Cuál es mi asignatura favorita? Matemáticas. ¿Cuál es el deportista al que más admiro? Madre del amor hermoso. Yo qué sé. Es que es imposible. Se parece, yo creo que sí. ¿Cuál es mi asignatura favorita? Más fácil lo que te prensas. ¿Cuál es mi comida y bebida favorita? Yo soy muy simple. Vale, pues voy a cambiar. Tío, no me gusta el gas. Ya, pero había puesto agua, pero no sé. Palabra que repito muchas veces al día. Voy a poner dos. Ya van. ¿Cuál es mi hobby favorito? Esta es muy fácil. ¿Qué has puesto? Piano. Está clarísimo. Lo toca muy bien, ¿eh? Número de hermanos y nombre de mis hermanos. Es que no me acuerdo del nombre, tío. Es que no me acuerdo. Laura, tía. Laura. Perdón, Laura. Es más, ayer hablamos de ti. ¿Cuál es mi grupo o cantante favorito? De amor, ahora te has ido. Yo creo que hay un poco más tarde. Tía, es que yo te imaginaba tocando el piano, fotógrafo, melancólico, no sé. Así más. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes conmigo? Te he tirado, ese. Vale. Bueno, pero esto es juntas, porque antes nos hemos enfrentado. Claro. ¿Qué pone? Sí. Cube, apodo con el que se me conoce en el vestuario. Ay, es que yo en el vestuario. Ya, no, mamá. Dibuja el emoticono, ¿qué más uso? Es que... Ostras, el círculo ha salido un poco. Madre mía, no tengo ni idea. No es mal que no me dedico a dibujar. Pues menos mal que yo sí, me estoy dibujando patada. Es el mismo por si no se nota. Sí, ¿no? ¿Con qué animal me identifico? Solo hace falta verte. No pongas el erizo, ¿vale? Iba a poner el mono. Leona, tía. Femenino. Bueno, sí, pero ha dicho animal. ¿Qué es animal, ah? ¿En qué club empecé a jugar? A fútbol, claro. ¿Qué es eso? De San Pedro, tía. Tía, el Benicarsim. Pues existe, existe el Benicarsim. Pues ya está, ¿has visto? Voy a poner que las dos hemos perdido.